Los datos reales del Fondo de Convergencia son 422 millones en positivo lo que viene para Andalucía. Los datos que tiene la presidenta Díaz son los datos que existen, de lo que se da, lo que se debe, arroja una cifra negativa. Pero eso no quiere decir que del Fondo de Convergencia le estén reclamando a Andalucía 400 millones de euros. Eso no es cierto. Eso es falsear la realidad.